...para el fútbol, sino que tenía una actitud en la cancha, algo que es muy importante. Lamentablemente tuvo una vida muy difícil y que esto, bueno, como todas las complejidades de cada ser humano, no le permitió salir adelante de la mejor manera y finalmente él ha dejado de existir a los 44 años. El detalle en el siguiente reportaje de Luis Mirando. Y con Estrellaque. Oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Hoy falleció quien fuera una de las promesas del fútbol peruano, Carlos Antonio Flores Murillo, para el fútbol, Cuquín Flores. Su corazón agotado no pudo seguir en los pasos y dejó de latir. Cuquín, a quien alguna vez su entrenador Jorge Sampaoli comparó con Diego Maradona, murió a la edad de 44 años en San Miguel. Las circunstancias ya son conocidas. En el shock de la noticia, muchos han preferido recordarlo por sus auspicios Club Cantolao, cuando le pronosticaron que sería el futuro crack del fútbol peruano. Por sus goles de tiro libre y su surda extraordinaria en todos los equipos donde brilló, principalmente Sport Boys del Callao. Y también en cuatro clubes de Grecia, Arabia y Sudamérica. Otros lo recuerdan por lo que pudo haber sido y no fue. Por una juventud desbocada, siempre con la oportunidad tocándole a la puerta y por su ineluctable capacidad de torcerle el pescuezo. Lo pudo tener todo y se quedó con poco o nada, dicen. Una vida hecha polvo. Muchos le dedicaron líneas al niño pobre que limpiaba carros para sobrevivir, que arrojado de su casa vivió sin hogar a merced de todas las malas influencias de la calle. Yo he cuidado carros acá de niño, de chiquito, porque este era, imagínate, pero el paisano en su época de gloria, uff, venían todos los mejores artistas, ¿no? ¿Te has cumplido con ese dedo o no? Claro, hasta ahorita. Claro, claro. El adulto fue amigo de ampones y para quien jugar bien con la pelota implicaba una juerga previa de dos días. Un amigo escribió en Facebook lo siguiente Joaquín Flores, que tu vida sea un ejemplo para los chalacos De lo que no se debe hacer con el talento que uno tiene Como el gran Héctor Laó, ¿no? Todo tiene su final, la dura para siempre Quizás sea injusto reclamarle a estas alturas Por no haber sido el Maradona que quisimos que sea Por la gente que agredió, por el dinero que derrochó Por sus escándalos relacionados con el alcohol y la droga Por el talento que un día se fue con la desesperación de los años Lo mejor que nos deja es la música de sus goles Su fugaz alegría, su voracidad para vivir el momento Con la intensidad y sentimiento con que se baila una salsa Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Familia y amigos, es siempre triste Que una persona tenga que fallecer en estas circunstancias Tan terribles y sobre todo cuando recordamos